Bueno, la piloto peruana Fernanda Cano regresó a Lima luego de su destacada participación en el Dakar. Ella llegó junto con su equipo, liderado por su copiloto Alonso Carrillo. En el aeropuerto dijo que ahora su meta es competir en la categoría camiones. Queremos correr el Dakar en un camión, ese es el proyecto. Bueno, ahorita vamos a estar con los chicos del equipo, con la familia, no sé, se me han dispersado. Y me imagino que en unos días empezaremos ya sentarnos en la computadora y hemos hecho algunos contactos allá en el Dakar para ver más o menos cómo es la logística, cuánto cuesta. Sería de cero al Dakar de nuevo, porque vamos a empezar de cero. En Alonso ni yo manejábamos camión, ¿no? Así que ahora vamos a empezar el proyecto para algo más grande. Esta experiencia, ya no en Perú, ¿qué ha tenido de distinto? Todo, todo. Arabia es un país surrealista. O sea, salir de tu país, siempre pensábamos el desierto es igual en todas partes, pero en realidad no es igual, la comida no es igual, la gente no es igual, el clima, la luna no es igual, las estrellas no son iguales. La luna se ve más grande, el desierto es más complicado, tienes tierra totalmente distinta, en realidad que, como decimos, hemos vuelto a aprender casi todo, ¿no? Te pregunto algo, remontando hasta el 2018, porque recuerdo que en aquel año hablábamos de la primera experiencia de Fernanda, cuánto ha madurado, cuánto ha crecido, cuánto ha cambiado Fernanda al volante, digámoslo así. Mira, yo siempre repito lo mismo, a mí nadie me lo ha contado, yo estoy al costado de Fernanda desde la primera duna que cortó cuando recién se compró su camioneta hace un poco más de cuatro años, y su mejora es continua, es continua y a mí me gusta verla porque es una forma palpable de ver que en realidad está creciendo, ¿no? Me gusta ver eso y en este Dakar lo he visto mucho más, ¿no? Porque ya veo una pilota más cuajada, mucho más tranquila, más segura, más confiada de sí misma, pero siempre con respeto por el terreno, ¿no? Porque seguimos aprendiendo en realidad. Y quiero que nos muestres la medalla, nos muestres su medalla, esas lágrimas, esas lágrimas antes de llegar a la meta que creo que emocionaron a todo el país. Es que es difícil, la gente no, la gente dice te vas a correr el Dakar y ves un montón de las imágenes de Carlos Sáenz sin hacer a la tía saltando sobre la arena y todo, pero el Dakar no es eso para nosotros, el Dakar es eso para los pilotos de punta, pero de la mitad para atrás es otro Dakar el que se corre, es un Dakar muy difícil con un terreno batido, con todas las piedras ya que ya están afuera, compártense los que si el camión con las justas pasa a la camioneta es mucho más difícil que paz, es un Dakar mucho más lento, es un Dakar que la mitad lo corre de noche. Cristina Gutiérrez me decía, oye, pero ustedes hacen casi todo de noche, y nosotros le decíamos, bueno, sí, también vamos los jueves aquí a San Bartolo a la nocturna con nuestros amigos de noche, no nos molesta, pero es un Dakar muy difícil. Bueno, felicitaciones para Fernanda, y les contamos que la integrante de la...